Hola amigos de Youtube aquí JohnnyDXX Trayéndoles Pokémon Battle Revolution En esta ocasión Jugaré mi partida Normalona No, no estoy jugando con alguien Aparte, estoy en Wi-Fi Y a ver si mi componente se apurará Tiene un Onix, un Ipodon, un Camerun, un Mamosai, un Donfa Creo que debí poner a mi Arcanine Que por cierto, ese Arcanine no es mío Me lo regalaron Que fue por intercambio Ya, empezamos nuestra batallina El Sunny Park Coliseum Ok El Sunny Park El Sunny Park Empieza la arena cuando llega Si, esos dos son intimidados Muy bien, la dejaron fácil porque... Porque yo tengo Starfighter Y este Luxray Que puede ser Luxray Y si piensan que es Luxray Porque tarda de cargar No es eso, es por el tiempo que se toma en elegir un Pokémon Y esa mamá Vamos a cambiar porque de seguro me va a matar con un Airquake Y vamos a meterle Gengar Que este Gengar si es mío Yo lo conseguí Regresa Luxray Ven Gengar Yo te elijo que irá Mientras Empuria Usa Starfighter Que le va a dar a El Minchengar Super Very Effect Y también Super Very Effect A matar Muerte Cameroon Muerte Cameroon Muerte Cameroon Muerte Cameroon Murió Lo que sí me haría daño en este momento es un Airquake ¿Sí? Un Airquake en este momento me mataría a Empolion Porque no sé si saben que Empolion es mitad metálico Así que Airquake es Super Perfect Estamos esperando Mi Bulbasaur Vamos Bulbasaur Vamos Bulbasaur No en serio ya Gracias Y mi Gengar Focus Glass Ah para Podía No espérate Podía hacer algo más chido No Regresamos Regresa Puta Que tengo que regresar hasta Empolion Empolion Vamos a matar a Domfa de un putazo con Hydro Cannon Si creo que nunca ustedes han visto a Hydro Cannon en video Y mi Gengar hará Focus Punch o Focus Blast Focus Blast Contra Hippodom Que va a ser super efectivo porque los ataques pelea venten a los ropa O Tierra o lo que sea Ay cabrón ¿Por qué decidí grabar Pokémon? Porque en este momento estamos viendo unos videitos de Pokémon Y estaba jugando mi partida de Pokémon Black and White Uno Porque no tengo dos Me voy a comprar dos Y luego ya Me tocó jugar Battle Revolution Pero ¿Por qué no grabamos? Ya estará mejor grabar Y puedo ya Puedo atacar Por fin puedo atacar Por fin puedo atacar Se rindió Ay que mierda eres amigo Que merda eres amigo Yo no me voy a rendir Otra No, no quiso A ver que nos más nos encontramos Ahorita A ver que nos encontramos ahorita Ok, como que nadie quería conectarse Así que mejor decidí Pelear conmigo mismo Si no saben como Pues Primero eligen una cartita Luego pelean contra otra De sus cartitas Pero pueden elegir Si la computadora juega por ahí Listo A ver, tenemos a Rayquazar Arceus, Mewtwo, Darkrai, Juhu y Graudan Es una batalla de dos contra dos Y estamos en el T.I. Collision En la free battle Yim Go Mew y Arceus No Ok, tengo mi Rayquaza A ver cual es su enemigo Manna Ay, hay que matar a Semana Espérame, Manna Si es el mayor En el que Ahí vamos a hacer este Lo mismo Ay, Judgement 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 Judgemento Judgemento Lo pegue No es suena Eso se hermosa No es suena Si era un volador Pero también El dragón No es suena No es suena Y no es suena ¡Ah, Rayquaza! ¡Oye que hace manáfica en la street boost! ¡GRAWDON! ¡No! ¡Solar Beam! ¡No, bitch! ¡El otro! ¡No, chinga! ¡Va, regresa! ¡GRAWDON usa su Solar Beam en Manaphy! ¡Y el que usan! ¡Guardain, Shagged Force! ¡No, este! ¡Eh! ¡Es fácil! ¡No, no en Manaphy! ¡No! ¡La pague! ¡Ay, sí! ¡Nen! ¡GRAWDON! ¡Súper Blue Effect! ¡No, ahora! ¡Esto! ¡Así me gusta! ¡Ahora! ¡Usted usa Spaceball! ¡Ok! ¡Lo matamos! ¡Muerte, Manaphy! ¡Ah, man, así dramático! ¡SPICY! ¡EN GRAWDON! ¡Rawdon! ¡Tú escuernes! ¡WAT UP SOLAR BEAM! ¡SOLAR BEAM! ¡Pues qué! ¡Pues qué! ¡Pues qué! ¡Ay! ¡No le hizo mucho daño! ¡Qué marica! ¡Qué marica! ¡Tú escuernes! ¡No! ¡Qué marica! ¡Qué marica! ¡No! ¡Con la pague! Judgmental 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 Esa blizzard Que le va a groudon No, no le va a groudon No, groudon It's down Groudon Regressa The beach Sucked grass It's attack Missed Wow This is how the focus of grass I'm going to kill you I'm going to kill you Because it's normal I'm not going to kill you Ahem Ahem Flesh Cannon Fikey Gear And Out of Fear Matamasa Much Eeeh Raw Time Say Raw Time En Metric Out of Fear No Muere Y Cambia tipo pelea Raw Time Boom No No era Mesprit No era Mesprit No se murió Hijo que no No, no No le afecta porque es crítico Bueno porque es fantasma Tú lo cagaste Mesprit Me volviste tipo peleador Paisec Y eso va a ser Super Bird Effect Porque cambiamos a Mew La pelea Es muy difícil pelear contra los que cambian Como Mew y Mewtwo Es un color Y Shadow Bull Eso ve que Los fantasmas eran débiles contra los fantasmas Crecelia Crecelia Flash Ganon en Crecelia Tengo Flash Ganon Y Shadow Bull En Mew En Mew Flash Ganon Muere Ah me hizo mucho daño Mucho daño Es que es tipo Super Es que es tipo Super Pero el invisible Shadow Bull Shadow Bull He mató a Mewtwo He mató a Mewtwo Me agradece a Mewtwo Mi tele le vamos a dar Bull Pero no hay nadie Ok Mist Que es Quien queda Que lo pase desde mi x2 Cone Que lo pase desde mi We will kill fire mano Quien queda GOO Usa Shadow Force La destrucción completa por el Shadow Force Uh, lo quemé a huevos ¿Quién le queda? Who, who is the stickbush Y me manda un... Un Kyogar tenía que ser Hay que matar a Kyogar Hay que matar a Kyogar Hay que matar a Kyogar Con War Time se va a mover Morir el Kyogar War Time Muere Kyogar Muere, 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 muere Ah, me usa mucho Hidrobomba y me lo va a matar No me lo mates, no me lo mates Ah, me lo mato Regresa, cuckoo Spicy Yuuu No es de los 8 7 años Queda uno nada más Vuelta que salga Uuuu, que se murió solito Ah, Darkrai Go Darkrai Necesito que hagas esto Dark Boyle Y le dio a huevo Dark Boyle Mejor ataque creado por el hombro El Red Corner No hay Pokémon que pueda matar Dos Pokémon que pueda matar No hay Pokémon Es muy bueno 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 Ah, chuuu Kyogar, por el que es a Kyogar ¡JUTHMAN! ¡JUTHMAN! Ah, no hizo mucho Autosphere Jaja, están dormidos Ahí está ¿Quién será bueno en Calle Girl Shaming? Corte espacio en Calle Girl Vamos, corto espacio No mames Golpe sombra No hace mucho daño Se levantó Libro bomba, no Uy, casi me lo mata Ah, tenemos que matar Los Adelay Darkfall En Shaming, tenemos que matar a Shaming Y Arceus Esa Judgement y Kyogre Tenemos que matar a Kyogre Número Judgement Me encanta que diga Judgement, es banter It's down, Kyogre It's down, Kyogre Buenas noches, Kyogre Buenas noches, Kyogre Buenas noches, Kyogre Aquí